¡Sale! Lucharán a una caída en esta excelente tarde. ¡Y arriba los técnicos! ¡Técnicos! 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 ¡Y arriba los rudos! ¡Rudos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acá se presenta Campanella y de Vencia para enfrentarse a Tolmenta y Sobiato Así es como decidimos a los ludos, ludos, ludos técnicos, técnicos técnicos, técnicos Se presenta Campanella y de Vencia para enfrentarse a Tolmenta y Sobiato Luzarán de dos a tres caídas sin límite de tiempo como decidir el capo señoras y señores con el medio se presenta el capo se presenta Campanella y de Vencia para enfrentarse a Tolmenta y Sobiato en esta tarde ya por favor de dar permiso en este sueño porque ya aquí señoras y señores se presenta Campanella y de Vencia luchadores luchadores de Guajata de Flore de Guajata de Estalegra y de Vencia para enfrentarse a Tolmenta y Sobiato luchará de dos a tres caídas y de tres caídas sin límite de tiempo Sormenta y Proyecto el presidente de los caídos de Guajata de Zuárez y Guajata como refe se presenta el capo y de feliz el cierto señoras y señores estimamos como refe el cierto No vamos a ir con las acciones de la primera, primera caída No vamos a ir con las acciones de Cataluña No vamos a ir con las acciones de Cataluña No vamos a ir con las acciones de Cataluña No vamos a ir con las acciones de Cataluña No vamos a ir con las acciones de Cataluña ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Vamos! ¡Las pelasיי! ¡La ganadores de esta lucha Capalegro y Lenincia! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡s veins, maxierire! ¡No! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Tormenta y Sobiaco Sobiaco y Tormenta Ganadores de esta segunda caída El mejor que salen con las fotografías Allá que se ha llegado con Atlantis y Último Colón Se entienden las fotografías Y todas ellas se han llegado a los que están Allá parando de esa guía Y los últimos acciones de la tercera caída ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 9 2 3 2 2 Los parlados solamente están ofrendos a los presionarios de la palanca Una persona salida en el palanca del público ¡Checo! ¡Un, dos, tres! ¡Ganadores de esta segunda lucha! ¡Catalella y Demencia! ¡Catalella y Demencia! ¡Veamos en los cinco minutos! ¡Granadores de la lucha libre! ¡Demencia y Catalella! ¡Catalella y Demencia! ¡Arancemos a Tormenta y a Zoyacho! ¡Zoyacho y Tormenta! ¡Bacabllo! Bacabllo! 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 Bienvenidos amigas, elมلكo de las Finas Ganamos mi estatua de la Masalida Además el último domenero y Juan Atlantis Juan con Bellofio, es el último domenero y Atlantis Es el Exactamente del Consejo Mundial de Lucha Libre ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y de la Gómez. Piedra, Piedra y de la Gómez. Apuntó por la división, en la selección, señores y señores. Se presenta Piedra, Piedra y de la Gómez. Piedra, Piedra y de la Gómez. Piedra, Piedra y de la Gómez. Piedra y de la Gómez. ¡Aquí te quiero ver, que te quiero ver! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡A un saludo a... ¡Feliz espera! ¡Vamos a los todos! ¡Un dos! 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 ¡En qué hora! ¡Un dos! ¡Adiós! ¡Buenas vedetes! Los cantores caídas, príncipe de tiempo. Las familias en la primera, primera caída. Los cantores caídas, príncipe de tiempo. 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 Las当然 caídas, príncipe de tiempo. Los cantores caídas, príncipe de tiempo. Los cantores caídas, príncipe de tiempo. 1, 2, 3 ¡Eso le gana es el otro país! 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 y el poder mundial es un poder mundial, Atlantis y Última de Nuevo. Pantulón de Nuevo a la Cierpús, por todas las vidas de la ciudad, la tabaco de la Cierpús, a la primera vez de ver, ahora sí que los pasos que tienen que tener la fotografía, que se puede ver, que se puede ver, que se puede ver. ¡Pantulón de Nuevo a la Cierpús! ¡Pantulón de Nuevo a la Cierpús! ¡Pantulón de Nuevo a la Cierpús! ¡Gracias! 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 ¡Pobrecita! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Aplastin! 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 ¡Gracias! 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 Eso tuvo que doler La bomba 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 La bomba